Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá la luz Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré que temblando la luz El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Y yo te diré que temblando la luz El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Despiertas y tu sonrisa quinta el cielo ilumina todo Me regresas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré que temblando la luz El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá Apaga la luz, la noche está marchándose ya Yo te diré que temblando la luz El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá Alkaorn la luz ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? El tiempo va de prisa ese día que soñamos vendrá